Bienvenidos a Hablemos de Diabetes. Hemos visto que el descontrol crónico de la diabetes lleva a complicaciones en distintos órganos y aparatos del cuerpo. Por ejemplo, pueden ocurrir complicaciones en los pies como lesiones o úlceras. Sin embargo, también ya vimos que estas lesiones y úlceras pueden controlarse a través de diversos dispositivos ortésicos. Sin embargo, sabemos que una úlcera infectada y mal controlada en un 20% de los casos puede llevar al desarrollo de una amputación. De hecho, la diabetes es la principal causa por la que los pacientes tengan que sufrir alguna amputación no relacionada a accidentes de tráfico. El día de hoy estaremos hablando del manejo previo a la prótesis en pacientes amputados. Muchas veces, a pesar de hacer grandes esfuerzos, el paciente finalmente sufre una amputación. Y el día de hoy vamos a ver cuáles son los cuidados que se deben de tener antes de que el paciente requiera que se le coloque una prótesis. Bienvenida, Arely. Gracias, doctor. Desafortunadamente sabemos que los pacientes con diabetes mal controlados tienen mayor riesgo a sufrir alguna amputación. Y sabemos que en México también hay gran parte de pacientes que sufren de amputación. Y a veces los pacientes ya no saben cómo es el manejo, qué es lo que deben de hacer, con quién acudir una vez que esto sucede. Y cómo volver a ser funcional, sobre todo en las actividades diarias de la vida. Entonces, para esto tenemos a un invitado que nos ayudará a resolver o a decirnos cómo es que el paciente puede volverse a integrar a su vida cotidiana. Bueno, tenemos el gusto de contar de nuevo con Óscar Elizalde López, quien es licenciado en órtesis y prótesis, egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación. Además, forma parte del Colegio Mexicano de Ortesistas y Prótesistas Profesionales, ACE. Y muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación. Gracias por la invitación y qué bueno que estamos en temas de este tipo. Exactamente. Sabemos que muchos pacientes, a pesar de múltiples esfuerzos, van a terminar amputados. En ocasiones la cirugía puede llegar a programarse, en ocasiones pues tiene que ser de urgencia, ¿no? Pero en aquellos pacientes que todavía se tiene un poco de tiempo y sabemos que más o menos se puede tener un tiempo para la cirugía de amputación, ¿qué cuidados o qué recomendaciones debemos de dar al paciente para ayudar a que justo una vez que el paciente se ampute, pues pueda llegar a ser funcional mediante algún dispositivo como una prótesis? Muy bien. La pregunta está muy bien enfocada. Pacientes, obviamente, que tienen todavía tiempo para hacer una cita y programar esa amputación. Es muy complejo. La gran mayoría de pacientes amputados que nosotros atendemos y que ustedes como equipo multidisciplinario atienden, generalmente la amputación les llega abruptamente, ¿no? No les llega programado. Exacto. Cuando hay ese tiempo, pues a lo mejor de una infección y que se está tratando el paciente y que tratan por todos los medios de que esa úlcera que se infectó se pueda sanar y a veces no, se logra ese objetivo, pues la funcionalidad que debemos de cuidar con este tipo de pacientes, que son pocos, pues sería lo motriz, ¿no? Que no pierda fuerza muscular, que los demás músculos no pierdan tono y fuerza, ¿no? El tono y la fuerza son factores importantes porque cuando un paciente va a utilizar una prótesis, vamos a utilizar estos dos factores como algo indispensable. Otro aspecto que no hay que olvidar también, pues es el equilibrio, el mantener las demás extremidades lo mejor cuidadas posibles, ¿sí? Para que no nos creen complicaciones. Entonces, ese sería el tema aquí a cuidar, ¿no? Exacto. Sabemos, doctor, ¿cuál es el tiempo promedio que puede pasar un paciente después de la amputación? O sea, el tiempo promedio que pasa en el hospital. Sí, es variable. Aquí los pacientes diabéticos son muy variables, ¿no? Creo que lo han vivido ustedes. Hay pacientes que tienen un buen manejo y aún así no se pudo salvar esa extremidad y entonces el tiempo que él tarda en el hospital a veces es mínimo, ¿no? Una semana, dos semanas, como un cuidado, un manejo adecuado. Esto es con pacientes que llevan un adecuado control y que aún así con la complicación de una amputación llevan un tiempo mínimo en recuperarse. Pero hay pacientes que por la gravedad de la situación a veces tardan más tiempo, ¿no? Hay pacientes que yo he tenido, por ejemplo, que han tenido que estar en hospitalización, su amputación y estar en observación hasta 15 días y después tienen que volver a regresar para hacer curaciones porque la infección a veces no ha cedido y entonces tienen que estar en un control continuo. Y a veces esto se alarga a veces a 6 meses, 8 meses, todo depende. Y aquí sí les hacemos el hincapié a los pacientes de los cuidados previos que tengan. Si un paciente está bien cuidado, acude a institutos como el de ustedes y lleva un buen manejo. A veces el tiempo de convalescencia es mínimo, pero hay pacientes que nunca se cuidaron y que aún así inquieren alimentos que no están permitidos y que complica toda la situación. Obviamente la hospitalización va a ser más larga, va a ser más complicada y por ende la prótesis va también tardar un poco en llegar, ¿no? No va a ser tan inmediato porque los pacientes lo que quisieran es salir de esa cirugía y tener su prótesis inmediatamente. Y qué bueno que está esta información porque aquí vamos a desmitificar muchas cosas que los pacientes desconocen en realidad. Claro, de hecho ese tiempo de la hospitalización puede ser de mucha utilidad para justo ir hablando con el paciente cuáles son las posibilidades futuras para mejorar la funcionalidad porque evidentemente al no tener una extremidad la funcionalidad se va a mermar en varios aspectos. Entonces decirle que no todo está perdido y que hay posibilidades de hacer algunas cosas y en el Inter hay algunas cosas que también nosotros podemos hacer como rehabilitación que lo veremos en el siguiente bloque. La autoemoterapia, ozonoterapia, aplicación de compuestos con placenta, células madre, terapia celular, plasma rico en plaquetas y hasta la acupuntura como medicina regenerativa implican riesgo penal. De 6 a 17 años de prisión, aplicable a médicos, terapeutas, comercializadores, intermediarios y personas morales como clínicas y hospitales donde se aplican los tratamientos, así como medios de comunicación donde se publicitan. Esto y más se tratarán en el curso de responsabilidad penal del próximo 26 de agosto 2017 en el Centro Médico Nacional Siglo XXI con transmisión vía internet. Para más información visite www.alertamerica.org Instituto Metabólica Hola, buenos días. Vamos a recalcar algunos aspectos acerca de los vendajes. El adecuado manejo de un vendaje va a brindar más comodidad al colocarse una prótesis. Lo que vamos a explicar son los tipos de vendas, vamos a dar los tipos. Tenemos diferentes tipos de vendas, el más adecuado es una venda elástica. Las vendas elásticas o de compresión gradual son muy, muy, muy elásticas. Si se puede ver el tejido de este vendaje es más compresivo. Por ejemplo, tenemos una venda con la cual se puede hacer de inicio pero no es lo recomendable. Es este tipo de vendas que es de curación. Se pudiera manejar solamente en casos de emergencia o en casos de que no tengamos una venda compresiva a la mano. Es importante también recalcar que si nuestro muñón es grande, por ejemplo un muñón por arriba de la rodilla, es necesario coser los extremos de dos vendas para que tengamos una venda completa. Y esto nos facilita la forma de colocar el vendaje. Entonces, repito, vendas elásticas, coser dos vendas de los extremos y hacer una sola venda. Y solamente en casos de emergencia utilizar estas vendas no es tan recomendable. Otro tip muy importante en pacientes diabéticos es jamás utilizar estos pequeños ganchillos o estos pequeños sostenes en el vendaje. ¿Por qué es importante recalcar eso? Porque a veces estos piquitos quedan entre el tejido y el muñón se lastima con estos pequeños piquitos y nos hace laceraciones. Después de un tiempo no nos damos cuenta y podemos tener ahí una infección. Lo importante sería utilizar cintas adhesivas, micropore, masking, cualquier tipo de cinta con adhesivo nos va a servir excelentemente bien. Para muñones grandes, vendas un poquito más anchas, lo más que recomendamos son 15 centímetros o ancho. Para muñones cortos son de 10 centímetros el tipo de venda. Entonces estas son las vendas más utilizadas para el tipo de vendaje, que es un vendaje funcional. Una vez que el paciente es amputado, seguramente se va a quedar varios días hospitalizado. Es el momento donde podemos brindarle información sobre las posibilidades que tiene el paciente para recuperar la funcionalidad y también sobre algunas cuestiones que tienen que ver con rehabilitación. ¿Cuáles serían estas recomendaciones y esta rehabilitación que el paciente tendría que tener en este momento? Eso es algo que todos los pacientes nos preguntan. Y el equipo multidisciplinario que atiende a un paciente con una amputación es vasto. Pueden ser angiólogos, ortopedista, traumatólogo, médico en rehabilitación. Todo ese equipo, un fisioterapeuta y un ortesista-protesista. Todo ese equipo tiene que conjuntarse en los tiempos para sacar adelante a un paciente amputado. ¿Qué periodo se recomienda para la rehabilitación? Pues es variado. Hay que manejar un programa, le llamamos nosotros en rehabilitación, de corto, mediano y largo plazo. El primer manejo es un manejo que le llamamos pre-protésico. Entonces ese manejo pre-protésico nos prepara a un paciente para que pueda recibir una prótesis de la mejor manera, de la forma más adecuada. Y ese manejo lleva a ciertos puntos. Aquí, ¿qué sería lo previo? Que el paciente esté ya una vez que salió bien de su cirugía, el fisioterapeuta es quien se encarga. Y obviamente el médico en rehabilitación es el que se encarga en indicar la rehabilitación con un fisioterapeuta. El que le va a dar el fortalecimiento, la estabilidad, la marcha. Le va a enseñar también el vendaje para su muñón. Y otra cosa muy importante que es la desensibilización de ese muñón. Si el muñón sufrió, más bien la extremidad sufrió una amputación, pues es obvio que el paciente va a tener una sensibilidad alterada. Porque una amputación es una cirugía muy traumática. Claro. Y entonces es cortar muchos tejidos como los del hueso, como son los músculos, como es tejido linfático y muchos otros tejidos, que quedan al final de la historia, pues muy dolidos, muy dañados. Y se trató de hacer una amputación. Todos estos tejidos están muy sensibles. Si yo le pongo a un paciente una prótesis inmediatamente, va a sentir mucha sensibilidad. De hecho, hay prótesis inmediatas en algunos países del primer mundo. Lo logran manejar. Pero llevan un equipo, un manejo muy bien cuidado para este tipo de pacientes. Y lo ideal es controlar muchas situaciones en este tratamiento pre-protésico. La sensibilidad es un factor muy, muy fuerte porque hay pacientes que se angustian con la sensación fantasma. También esa es otra cosa, que los pacientes sufren y dicen, ¿ahora qué me está pasando? Y esa sensación, si no es bien manejada, porque es algo fisiológico, también puede haber complicaciones como el síndrome de miembro fantasma. ¿Qué sería? Esto del síndrome de miembro fantasma es una situación fisiológica. Nuestro organismo reconoce que tiene extremidades cuando nacemos con ellas y a lo largo de nuestro desarrollo neurológico tenemos la funcionalidad de ellas. Cuando nos aputan una pierna, un brazo, una extremidad, el síndrome de miembro fantasma es la degradación de la sensación fantasma, que provoca demasiado dolor, demasiada incomodidad, que nos altera, ¿no? Problemas sensitivos, sobre todo, tiene como característica. Los pacientes sienten que les clavan clavos en la extremidad que ya no existe, sienten ardor, comezón, quemazón. Entonces, también puede ser por las alteraciones metabólicas por diabetes o puede ser generadas porque a lo mejor en la cirugía el manejo, que a veces es tan rápido porque lo que tratan es de salvar la vida, pues puede quedar una raíz nerviosa, no sé, comprimida o con alguna alteración y puede provocar algún neuroma o alguna situación fisiológica y eso va a repercutir, ¿no? Creando un síndrome que le llamamos síndrome de miembro fantasma. Lo normal es que el paciente tenga una sensación fantasma. Todos los pacientes que sufren una amputación van a tener una sensación fantasma, que es sentir la extremidad, pero sin mayor complicación y hay que explicarle al paciente que lo va a sentir. La complicación sería el síndrome, ¿no? Que es mucho dolor, alteraciones que no soporta el paciente y entonces es ahí donde hay que intervenir. Y los fisioterapeutas están capacitados a llevar un manejo para este tipo de problemáticas. Ok, ya sería que acudan con el fisioterapeuta para que les indique ejercicios especiales para que este síndrome como que disminuya o no aparezca, ¿no? Entonces, también mencionaba que antes de la fase de la pre-protésica es importante tomar en cuenta diferentes puntos, ¿no? Y uno de ellos creo que mencionó sobre el vendaje. Quizá es algo que no se le da como mucha importancia y es como lo envuelvo y lo pongo y hasta que cicatrice me lo quito. A ver, ¿qué importancia cobra realmente el vendaje? Y si existe alguna técnica adecuada para que el paciente pues tenga menor riesgo a complicaciones a corto o a largo plazo. Dentro de la rehabilitación, los médicos en rehabilitación, los fisioterapeutas, los ortesistas como un servidor, llevamos algunos manejos que es con vendajes funcionales. El vendaje funcional, su objetivo es de, como una órtesis, también de brindar funcionalidad al cuerpo. Esa es la situación. Un deportista se puede poner un vendaje funcional. En este caso, el vendaje funcional que se maneja para un paciente amputado, el objetivo es primero darle una forma adecuada, cónica, al muñón, que la parte proximal esté más amplia, pero la parte distal esté más reducida. Esa es la forma y el ideal, obviamente, para una protetización siguiente. Si yo tengo un vendaje con edema y muy bulboso en la parte de abajo o con demasiada inflamación acumulada en la parte de abajo, va a ser imposible que el paciente pueda meter su extremidad o su muñón en la prótesis. Cuando hacemos un adecuado vendaje, este nos remodele el muñón y nos da una forma adecuada. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es de darle una adecuada circulación a ese muñón que no conserve edema porque los muñones fluctúan en edema. Entonces, conservan a veces mucho edema y a veces se reducen y a veces recuperan ese edema. Y es un problema. Entonces, sí es algo fundamental. Y el tercer punto en ese vendaje, o el tercer objetivo en el vendaje, es también que la sensibilidad vaya reduciendo, se vaya normalizando. La compresión no se hace con vendas de curación que todo el mundo conocemos. Se hace con vendas de compresión gradual y se indica que el vendaje sea de cierta manera. Por ejemplo, la forma de ese vendaje tiene que ser en espigas para que la fluctuación y la circulación y también la sensibilidad se mejoren. No es apretar al paciente en círculos como normalmente pensaríamos que es un vendaje. Este vendaje tiene ciertas situaciones. Los vendajes funcionales que utilizan los fisioterapeutas o los médicos en rehabilitación tienen cierta característica, igual este. Exacto. Qué interesante estamos platicando. Vamos a un corte y continuamos. En Facto Renta, te adelantamos las rentas por cobrar. Recibe hasta un año de renta adelantada al firmar el contrato de arrendamiento de tu inmueble y despreocúpate del cobro de rentas. Te ofrecemos liquidez inmediata. Te adelantamos hasta un año de rentas a la firma del contrato de arrendamiento. Sin riesgos de impago. Cobra tu renta por adelantado y despreocúpate de los inquilinos morosos. Sin riesgo por extinción de dominio. Verificamos permanentemente la licitud de los inquilinos para que tu propiedad nunca esté en riesgo. Sin devoluciones. El dinero que recibes es un adelanto de tus rentas y nunca lo devolverás. Si el inquilino no paga, nosotros le cobramos a él. Nunca al propietario. Para mayor información, visita factorenta.com Los beneficios del vendaje para millones, como ya lo habíamos indicado en anteriores programas, es una adecuada formación del muñón para que éste pueda recibir una prótesis lo menos complicado posible. Vamos a iniciar el vendaje para muñón por arriba de la rodilla, que le llamamos ya técnicamente transfemoral. Vamos a iniciar. Sí, el primer concepto dentro del vendaje funcional lo vamos a llamar retractor. Es importante que veamos que la venda el hongo a su capacidad total. Este retractor nos va a servir y va de anterior a posterior para retraer el material distal del muñón para que la cicatrización también se forme adecuadamente y que no nos queden edema o bultos a la periferia del muñón. Entonces, este retractor nos va a retraer la parte distal del muñón. El retractor se tiene que anclar. ¿Cómo se va a anclar? Con un circular. Aquí estamos poniendo, estoy sosteniendo la parte posterior del retractor. Y ahora estoy poniendo el segundo concepto de este vendaje, es un anclaje. ¿Qué es un anclaje? Es la parte que va a sostener a mi retractor. ¿Cuánto podemos poner de anclaje? Podemos poner dos circulares, no muy apretados. Eso también es algo recomendable. Aquí sí hay que no hacer tanto énfasis en hacer un ajuste, porque si no, no dejamos que el edema fluya. Una vez que ya pusimos dos anclajes o dos circulares muy ligeros, no apretados, nos vamos a ir hacia la cicatriz. ¿Cómo nos vamos a ir hacia la cicatriz? En forma de espiga. Estiramos. Aquí lo que queremos es recoger los extremos de la cicatriz. Si no, nos quedan unas pequeñas bolsas de edema, que estas hacen una especie de orejas. No hay que dejar que haga esa situación. Tenemos que retraer y por la parte de atrás nos vamos a regresar, haciendo esta misma situación. Y vean, aquí ya estamos con toda la compresión del andar. También es importante no comprimir en exceso. Aquí podemos hacer otra capa. ¿Por qué estoy reforzando esto? Pues porque lo que quiero que quede más consolidado es la parte distal. Estoy haciendo otra capa, que es una hacia abajo y recordar que es otra hacia arriba. Y de esta manera nos vamos a ir con una forma de espiga o espigado. El cuerpo del vendaje tiende a ser en espiga. En todas las capas, el espigado va a hacer que todo el edema fluya hacia arriba y nos va a ayudar. Una vez que llegamos a la parte distal del muñón, es importante llegar hasta la ingle de nuestro muñón. No olvidar que la ingle es la parte más suave o el tejido más blando y también no hay que dejar arrugas. Las arrugas tienen que desaparecer en su totalidad. La parte de la ingle es el tejido más suave, entonces también hay que hacer una ligera compresión para que no nos queden pequeñas bolsas o cúmulos de edema. La parte final de nuestro vendaje va a ser un anclaje. Este debe de ser hacia la cintura de nuestro paciente, entonces tendríamos que vendar por arriba de las crestas pélvicas para no lastimar y hacer un tipo de espigado aquí en lateral de la cadera. Es importante que nuestro vendaje termine en el muñón, podemos hacer un anclaje circular en la cintura, pero el vendaje va a tener que terminar en el muñón. Para finalizar nuestro vendaje es recomendable colocar cinta, como lo habíamos comentado, no los ganchitos que vienen con las vendas y hacer un encintado de nuestro vendaje. El vendaje también, como es un vendaje funcional, el paciente va a hacer ejercicios funcionales. Con estos tipos de vendaje es importante ver que nuestro vendaje quede bien, bien seguro, bien encintado, para que no se caiga al hacer ejercicios funcionales. Entonces este es un ejemplo rápido de un vendaje transfemoral para comprimir y dar una forma anatómica adecuada y la prótesis se entre muy, muy bien. Otro de los beneficios es la desensibilización de estos muñones. La desensibilización es quitar el exceso de sensibilidad por la cirugía que se realizó, una cirugía de amputación. Es una cirugía muy traumática, pues corta varios tejidos y el vendaje nos va a quitar esa hipersensibilidad. Nos va a dejar un muñón más tolerable a la sensación de contacto, de presión y nos va a permitir colocar una prótesis adecuadamente. Instituto Metabolismo Les recuerdo que estamos hablando sobre el manejo previo a la prótesis en pacientes amputados y hemos estado viendo que hay información muy, muy relevante que el paciente no tiene por qué saber y eso es parte del equipo multidisciplinario que tiene que ir a brindar esa información porque evidentemente el paciente va a tener muchos miedos. Entonces, si no tiene información adecuada, pues ese miedo se va a exacerbar. Entonces, es fundamental un manejo multidisciplinario adecuado con expertos realmente en esta área. Y entonces, ya hemos platicado que el paciente se amputó, la importancia del vendaje y qué actividades podría comenzar a realizar el paciente una vez que ya está amputado. Eso tal vez es algo que le daría la duda en qué momento se puede parar, en qué momento puede hacer ejercicio, en qué momento puede ir al baño, no sé. Bueno, es una pregunta importante porque los pacientes que sufrieron una amputación a veces los cuidan los familiares demasiado y retraen un poquito el avance en rehabilitación y ese es uno de los factores. ¿Qué actividades puede realizar un paciente que ha sido amputado? Las actividades primero hay que empezar a pararlos y hay que ver cómo está su equilibrio y su fuerza muscular. Ese es un punto importantísimo. Hay pacientes que por todo el desarrollo que ha sufrido y por la baja de metabolismo, la pérdida de muchas situaciones, no tienen equilibrio, no tienen buena fuerza y entonces es un problema. ¿Y pacientes con obesidad? Debe ser un gran problema. Hay pacientes obesos también, es complicadísimo, pero lo ideal pues es empezar a hacer ejercicios a lo mejor en cama, en colchón, que eso los maneja un fisioterapeuta y ya que se logra una fuerza y estabilidad hay que empezar a pararlos. Si el paciente está muy bien, porque a lo mejor hay pacientes bien cuidados, debe de empezar a pararse, debe de empezar a hacer movimientos con todas sus extremidades, con todas las articulaciones deben de estar en la mejor forma posible para que le puedan ayudar a asistir, porque ahora vamos a sobrecargar una extremidad, porque ya no tenemos dos extremidades. Entonces todas las extremidades residuales nos van a brindar una ayuda tremenda, sobre todo para el equilibrio, para sostenernos, para sentarnos. Y compensar el peso también. Y compensar los pesos, y en realidad cambia la vida después de una amputación. Hay pacientes, un ejemplo muy sencillo, me dicen, ¿y ahora cómo me voy a bañar? Porque yo me bañaba de pie, ¿puedo hacerlo ahora o no lo puedo hacer? Claro, pero hay que tener cuidados de una caída, lo ideal pues sería a lo mejor tener una silla para baño especial. Pero si el paciente tiene buena fuerza muscular, buen equilibrio, pues puede asistirse menos, ¿no? Puede sufrir menos esta situación. Actividades como las de la vida diaria las tiene que estar haciendo normal. Él tiene que estar alimentándose solo, si lo puede hacer. Él tiene que estar poniéndose de pie, si lo puede hacer. Él tiene que caminar ligeramente con ayudas funcionales, como lo son muletas, andaderas, que vamos a verlo también más adelante. Pero generalmente, de inicio, pues sus actividades de la vida diaria, ¿no? Que son alimentación, aseo, vestido, ¿no? Él lo tendría que estar haciendo solo. ¿Y estos ejercicios entonces deberán de ser prescritos por un experto, un atlado físico, un fisioterapeuta? El médico en rehabilitación es quien valora qué situación es la que tiene nuestro paciente y es el que indica los ejercicios a llevar, ¿no? Con un fisioterapeuta. Y también en la cabeza del equipo multidisciplinario nos diría cuándo elaborar la prótesis. Pero sí tendríamos que tener estos puntos bien precisos para que el paciente pueda ir avanzando, ¿no? Y no lo vayamos retrayendo. Hay veces que los familiares, repito, ese es otro factor, el paciente se quiere poner de pie y 10 familiares le quieren ayudar. Le dicen que no. Y ahí retraen y nos conflictúa, ¿no? Yo sé que pues tenemos que apoyar a ese paciente, pero no debemos ser tan excesivos para no frenar ese paso, ¿no? Porque cuando queremos poner una prótesis, el paciente tiene poco equilibrio, tiene poca fuerza muscular, no se sabe desplazar con una ayuda funcional y entonces nos complica, y bueno, se complica el paciente esa situación. ¿Hay algunos dispositivos de ayuda que pudieran mejorar el que el paciente se integre otra vez a hacer sus actividades de la vida diaria lo más pronto posible? ¿Y cuáles serían, si es que existen? Sí, claro. Y de inicio hay dispositivos variados. Por ejemplo, un andador o una andadera que tiene cuatro puntos sería el más seguro, vamos a llamarlo así, porque nos mantiene en un apoyo continuo y no necesita estar equilibrado o equilibrándose el paciente con este tipo de andadores o andaderas. Entonces sería como el más seguro, ¿no? Dentro de los dispositivos. El siguiente dispositivo serían las muletas axilares, que son las que se ponen por debajo de nuestra axila y tienen unas empuñaduras para poder empuñar la muleta. Si el paciente está con más fuerza muscular, con mejor equilibrio y no tiene complicaciones, puede pasar a la fase de unas muletas. Y también están los bastones tipo canadienses o los bastones para el brazo, que tienen una empuñadura y tienen un soporte para el antebrazo. Y nos pueden servir muy, muy, muy bien para movilizarse un poquito más rápido. Como inicio, para previo a ponerle una prótesis, sería lo mejor que el paciente estuviera adaptado a estas ayudas funcionales para que se pueda adaptar más fácil a la prótesis. Y van a ayudar también a prevenir caídas. Y van a ayudar a prevenir caídas. Las caídas no están fuera de esta situación. Los pacientes, y no hay que olvidarlo, hay casos donde el paciente por la sensación fantasma, se despierta en la noche, quiere ir al baño, se ponen de pie y se caen. Esa es una de las situaciones más sencillas de una caída. Caminando, obviamente, también van a sufrir algunas situaciones. Hay que preparar también a los pacientes, hay que enseñarles dentro del programa pre-protésico, el manejo de cómo caer, porque hay pacientes que están aterrados por no tener una pierna, caminan tantito, se sienten caer y siempre están agarrando los bastones, las muletas, la andadera. Y se caen con todo y esas ayudas funcionales, lejos de ser una ayuda, pues son un estorbo, si no lo saben manejar. Si llevan un programa pre-protésico, el fisioterapeuta es el encargado de enseñarle cómo debe de caer o cómo debe de equilibrarse con estos habitamentos y hacer un manejo y sobre todo quitar el miedo, que este es uno de los factores, el miedo, la depresión y todas estas situaciones, a veces son puntos que nos conflictúan en la rehabilitación. Cuando se manejan adecuadamente, se tiene un éxito tremendo, porque el paciente no depende de situaciones o no depende de una ayuda de un familiar para lograrlo. Hay pacientes que por su situación a veces perdieron la vista, por la diabetes, tienen otras complicaciones metabólicas de riñón, pues tienen un catéter y todo esto, entonces hay que tener más cuidado con ellos. Pero los pacientes que puedan lograr ser independientes, poco a poco deben de lograr una independencia para que al llegar la prótesis esta sea lo mejor para sus actividades de la vida diaria, no un estorbo. Claro, por supuesto. Volvemos. Instituto Metabolia En esta ocasión vamos a ver un vendaje con nuestro modelo que vamos a igualar o a tratar de imitar un muñón transhumeral, o sea, un corte a través del húmero. Entonces, igual, las mismas conceptos, vamos a tener que colocar un retractor, que es una cinta de anterior a posterior. Esta cinta tiene que estar muy bien contraída, entonces el retractor nos va a brindar un adecuado manejo de la cicatriz distal. Siguiente concepto es un anclaje. Este anclaje no debe de ser, repetimos ustedes de la otra vez, no tan compresivo, porque si no ahí detenemos el flujo del edema. Solamente es para sostener nuestro retractor. Una vez que ya está nuestro retractor, nos vamos a ir a la parte distal de nuestra cicatriz y vamos a retraer la cicatriz en la parte distal. Una vez que retrajimos la cicatriz en la parte distal, vamos a hacer el cuerpo o espigado de nuestro vendaje. Recuerden que el cuerpo debe de ser espigado y debe de solucionar los problemas del edema en la zona distal de nuestro muñón. Se pueden repetir varias espigas hasta llegar al pliegue axilar de nuestro paciente. Una vez que ya está completado todo el vendaje, vamos a hacer ahora un anclaje, este tiene que ser un anclaje toráxico por debajo de la axila contralateral y tendría que pasar por debajo de la axila y hacer el espigado otra vez en la parte media lateral de nuestro muñón. Hacemos otra vez el espigado y el anclaje. Esto les recuerdo que es para que en los ejercicios funcionales el muñón pueda tener todos los movimientos necesarios para hacer ejercicios de rehabilitación y este vendaje no se caiga. Igual la parte final de nuestro vendaje tendría que pegarse, adherirse con cinta adhesiva o con cualquier tipo de cinta que cuente con un adhesivo, ya sea micropor, cinta adhesiva, cinta masking, todos estos nos sirven. Bueno, para hacer unas conclusiones ya acerca del vendaje, es importante acudir con su fisioterapeuta para que él le enseñe el manejo de cómo elaborar un buen vendaje y que también lo compruebe si está bien elaborado. Otra situación es que nuestro fisioterapeuta nos va a enseñar cómo colocarnos autónomamente nuestro vendaje porque también esa es otra parte. Muchas de las veces los pacientes no cuentan con alguien que les ayude a vendarse como un familiar, entonces lo ideal es que aprenda yo de una forma autónoma. También se puede hacer. A veces es ligeramente complejo, pero no quiere decir que no lo pueda hacer solo el paciente. Es importante recargar que quien nos va a enseñar esto es un fisioterapeuta. Instituto Metabolica Instituto Metabolica Una de las dificultades comunes para seguir un plan de alimentación es la falta de tiempo. La clave para resolverlo es la organización. Le recomendamos lo siguiente. Haz una lista que establezca lo que comerás en la semana. Puedes pedirle apoyo a tu nutriólogo. Compra los alimentos acorde a la lista establecida de la semana. Esto permitirá tener más accesibles alimentos para preparaciones y colaciones. Destina un día o una hora a la semana para cocinar alimentos y posteriormente almacenarlos. Esto servirá para que los días que tengas menos tiempo solo calientes lo ya preparado. A continuación, el Chef Michelos preparará una chapata de atún, la cual es muy fácil y rápido de hacer para desayuno, comida o incluso cena. Para el montaje de la chapata de atún vamos a untar una cucharada de frijoles refritos. Vamos a colocar dos hojas de lechuga lavada y desinfectada. Vamos a colocar 75 gramos de atún en agua previamente escurrido. Vamos a colocar tiras de cebolla, pimiento morrón, jitomate y por último unas rebanadas de aguacate. Vamos a aderezar con unas gotas de aceite de olivo en la siguiente etapa. Listo. Ya es todo. Recuerda que la alimentación saludable no está peleado con lo delicioso. Instituto Metabolica Les recuerdo que estamos hablando sobre el manejo previo a la prótesis en pacientes amputados y para eso contamos con un experto que es el ortesista-protesista Oscar Elizalde. Hemos hablado de la importancia de informar al paciente como todo lo que tiene que ver en diabetes. Hemos visto que la educación en diabetes es un pilar fundamental y en este sentido pues cobra todavía mayor relevancia para poder quitar todos esos miedos y tabúes al paciente. El paciente no tiene por qué saber estos cuidados que deben de ocurrir después de una amputación. Para eso hay profesionistas capacitados y pues me gustaría saber justo en este momento que el paciente está amputado antes de recibir su prótesis ya hemos hablado un poco que va a tener riesgo de caerse. ¿De qué otra manera puede prevenir estas caídas que pueden llegar a ser muy importantes y sobre todo en un paciente con obesidad? Sobre todo en pacientes con complicaciones. Sí, aquí el refuerzo es la fisioterapia. La fisioterapia es una ayuda tremenda para los pacientes con una amputación y que quieren volver a caminar y que pues tienen el riesgo de una caída. Hemos visto que las caídas en adultos mayores son la primer causa de muerte. En adultos mayores, en diabéticos, pues también son factores de complicación en una protetización porque a veces se lastiman y también les da miedo y ya no quieren después caminar, ya no quieren después hacer sus actividades de la vida diaria. Importante que los pacientes tengan el manejo de fortalecimiento. Importante que los pacientes tengan un manejo de equilibrio porque es muy necesario. Sean obesos, sean con poca fuerza muscular, sí necesitamos tenerlos cambiando. No podemos ponerle una protesta a un paciente si no tiene un manejo de equilibrio adecuado. Bueno, no sería lo indicado. ¿Hasta cuánto podría durar esta fase? A veces es cuando los pacientes son cooperadores y actúan con su fisioterapeuta, puede reducirse en realidad, puede reducirse a un mes, 15 días, 20 días, no sé. Pero cuando los pacientes son muy indisciplinados, que creo que no pasa en los diabéticos, pues es cuando sufren un poquito más, ¿no? Porque el periodo de reactivación para un paciente amputado se alarga, ¿no? Si el paciente, yo sé que a veces el metabolismo no es tan bueno, ¿no? como para hacer ejercicio, no es tan bueno como para pararnos un ratito o hacer algunas rutinas, pero, y también la depresión es otro factor. Hay pacientes diabéticos que después de una amputación pues se deprimen y cursan por periodos un poquito complicados, ¿no? Que también ahí entre el equipo entra un psicólogo. pero esto nos prepara que el paciente al tener más seguridad de equilibrio sufra menos caídas. Es algo importante. Si un paciente tiene la actitud y la fuerza y el manejo con fisioterapia, el paciente va a reducir sus tiempos de protetización e inclusive va a sufrir menos caídas que un paciente que está deprimido, que un paciente que pues no quiere hacer sus actividades de ejercicios, ¿no? Entonces, factor importante para evitar caídas, el uso adecuado de ayudas funcionales, ¿no? A veces le compramos las muletas axilares cuando el paciente ni equilibrio tiene o cuando apenas el paciente se puede parar. Lo ideal es comprar a lo mejor una ayuda funcional que sea la adecuada para ese paciente. Se tiene que individualizar. Sí, se tendrían que individualizar. Es igual como lo platicábamos de las plantillas. Si habría que hacer una prueba funcional con estos pacientes e indicar lo más adecuado para ellos, ¿no? Si el paciente tiene muy poca fuerza, pues lo ideal sería un andador o una andadera. Si el paciente tiene más fuerza y más estabilidad, bueno, pues una muleta, si así. Porque a veces no sabemos esos manejos, ¿no? son tan sencillos, pero si no lo sabe el paciente, el paciente dice, es que yo soy un inútil, no puedo caminar con las muletas y se deprimen aún más y dicen, soy una carga, soy un estorbo y no. A lo mejor si lo fortalecemos primero, lo preparamos para esa andadera y después él va superando y toma unas muletas, entonces ese paciente va mejorando, ¿no? Y su ánimo también va mejorando y sufre menos caídas al final de la historia, ¿no? Claro, volvemos a lo mismo, el paciente no tiene por qué saberlo, entonces para eso existe el equipo multidisciplinario que lo va a preparar en todos los sentidos, física hasta emocionalmente. Retroalimentarlo, claro. Exacto. Y bueno, muy probablemente el pie que continúa igual la pierna, que continúa, o sea, que está a salvo, pues también seguramente va a tener neuropatía, va a tener también enfermedad arterial periférica, va a tener tal bien probablemente el riesgo de complicaciones, tal vez deformidades, y si aparte, pues todo el peso le está quedando a ese pie, ¿qué cuidados tendría que tener ese pie para que no terminen las mismas condiciones que el otro? Hay algo muy chistoso, hay un paciente que es médico, que le hemos puesto su prótesis, nos dijo, cuando yo, él fue al hospital general, me dice, cuando yo llegué al hospital general para hacer mis curaciones, una enfermera me dijo, si usted no se cuida, en medio año va a venir por el otro pie, y es algo real, algo que no toman en cuenta los pacientes, creen que el otro pie está fabuloso, y todo va a estar bien, y es una mentira, hay que estar teniendo cuidados, y muchos pacientes cuando vienen a hacer su prótesis, les pregunto, ¿y el otro pie? no me saben decir, pues ahí está, ahí está perfecto, pero la situación es que sí hay que cuidar el otro pie, porque es lo que nos va a dar estabilidad, lo que nos va a dar control, lo que nos va a dar la fuerza para que un paciente pueda caminar ya con una prótesis, si ese pie no se cuida, vamos a terminar muy mal, ¿no? y lo que menos quiere un paciente ya diabético y amputado es tener otra amputación y de la extremidad contraria, porque eso complica y nos hace más problemas, no quiere decir que sea imposible, actualmente la tecnología en las prótesis ha avanzado mucho, pero no quiere decir que podamos, o el paciente deba de usar dos prótesis. pues el día de hoy hemos hablado de algo muy muy interesante y agradecemos la presencia del ortesista prótesista Óscar Elizalde nos ha resuelto muchísimas dudas realmente interesantes en torno a los cuidados que se tienen que tener antes que, una vez que el paciente ha sido amputado pero antes de que se le pueda o se le dé la prótesis y me gustaría si nos pudiera dar nuevamente las tres, las tres información relevante, las tres perlas que el paciente debe de tener respecto al manejo previo a la prótesis. Primer perla, que el paciente no olvide que está atendido o tiene que ser atendido por un equipo multidisciplinario. Hay veces que no se lo indican pero él debería de buscar esa situación, ser atendido por un equipo multidisciplinario. Incluya varios actores en este factor, en estas situaciones de amputación. Tener un equipo detrás de él para que él pueda salir más adecuado. Hay pacientes que se sienten muy bien y dicen, no, yo no necesito. Sería lo más adecuado tener un equipo detrás para reducir tiempos en actividades y que él pueda regresar a sus actividades de la vida diaria. Eso, tener un equipo detrás, la primer perla. Siguiente perla, manejarse con fortalecimientos, no olvidar los ejercicios, sí ser disciplinado. La disciplina es un factor importante, si no son disciplinas nuestros pacientes diabéticos, van a sufrir más tiempo y eso es un terror para ellos. Y la última, pues que previo a buscar la prótesis mejor y la que ellos crean excelente, tengan un manejo fisioterapéutico adecuado y obviamente que también tengan un manejo metabólico adecuado, como lo es de metabolia, porque si no tienen un manejo no van a tener ni fuerza ni ganas ni situaciones adecuadas, entonces van a ser factores en contra. Entonces, previo a la prótesis hay que prepararse mucho. Fue un gusto contar con su presencia y también me da un gusto mencionarles que durante nuestro siguiente programa todavía estará acompañándonos resolviendo más dudas, ya que este es un tema bastante largo y amplio como lo pudieron ver. De hecho, estaremos hablando específicamente en el siguiente programa y gracias por compartir toda esta información, estaremos hablando del manejo ya que el paciente tiene la prótesis, cuáles son los cuidados cuando el paciente ya tiene la prótesis. Los invitamos el próximo lunes a las 7 de la tarde. Muchas gracias. 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 Gracias.